Señorías, señora Ministra, en Canarias la producción platanera de unas 400.000 toneladas está en manos de 10.000 agricultores. 10.000 familias dependen directamente de la producción platanera. Además, existen unos 12.000 puestos de trabajo directos en fincas y en empaquetados de plátano. 9.500 hectáreas de producción. En el tema de empleos directos habría que contar también el tema del transporte, el tema de maquinaria, de empresas, de instalación de riegos, de comunidades de agua, de pozos, de galerías. En definitiva, toda una economía que se mueve alrededor del sector platanero en Canarias. Si esos datos los llevamos a la isla de La Palma, con una población de 80.000 habitantes y unas 700 kilómetros cuadrados de extensión, tenemos 7.000 familias que dependen directamente de la producción platanera. 4.000 agricultores, 3.000 puestos de trabajo, 3.500 hectáreas en producción y sobre todo conformando una cultura, conformando un paisaje que precisamente en la isla de La Palma es el equipamiento turístico más importante. Sus señorías, representantes de cada fuerza política en la Comisión de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de esta Cámara, conocen esa realidad, esa realidad de la dependencia de los ciudadanos de la isla de La Palma de la producción platanera. No solo es el empleo directo que genera, no solo es la actividad económica que genera, sino que otras actividades económicas, fundamentalmente el turismo, están condicionados porque el equipamiento turístico más importante de La Palma es el paisaje y la producción platanera conforma, sin duda, ese paisaje de una manera singular. El plátano, después de enormes dificultades y cuando se perdía esa reserva de mercado peninsular, conseguimos con un esfuerzo de todos, con el esfuerzo también del Gobierno de España, una OCM en la Unión Europea. Esa OCM posibilitó un desarrollo apropiado y adecuado de nuestras producciones plataneras. Sin embargo, recientemente, a impulso del propio Gobierno de España y también a iniciativa de la Unión Europea, cambiamos el estatus de comercialización del plátano en el marco de la Unión Europea, pasando de esa OCM a un sistema POSEI que, sin duda, ha traído consecuencias negativas o, por lo menos, mayores dificultades a la hora de comercializar nuestros plátanos. Porque ese acuerdo de incorporar el plátano al POSEI llevaba aparejado una medida que nos parece importantísima destacar. La liberalización de las producciones ACP. Esto, que en principio parece deseable, el desarrollo de los pueblos africanos es compromiso, debe ser compromiso del Reino de España y también de los países de la Unión Europea para evitar esa tragedia de la inmigración. Pero ese desarrollo tiene que estar también controlado o, por lo menos, tutelado por la Unión Europea. Gracias.